muy buenas amantes del café y de las cafeteras hoy vamos a ver cómo descalcificar nuestra piccolo xs para mantener su perfecto funcionamiento y estirar su vida útil al máximo posible recomendamos hacer este proceso cada tres meses cuando la luz de la cafetera se vuelva naranja o si notamos que el café cada vez sale más lento y menos cantidad podrás comprar el descalcificador de nescafe en el enlace a amazon del primer comentario que te dejo en este vídeo primero pondremos en un recipiente de 500 mililitros agua y después pondremos una botella entera del producto descalcificador después con el tanque de agua de la cafetera vacío lo rellenaremos con la mezcla de agua y descalcificador preparada y después lo volveremos a colocar pondremos el accesorio para descalcificación como si fuera una cápsula más ayudará al filtrado de agua en este proceso si no tienes no te preocupes puedes hacer este procedimiento de igual manera cerraremos la tapa y pondremos un recipiente en la salida de café cuando la cafetera esté lista le daremos a la palanca para el agua caliente y empezará el proceso de descalcificación esperaremos a que la cafetera pase todo el agua de un recipiente al otro y después colocaremos la palanca en el centro para pararla cuando la cafetera se ponga de color verde nos indicará que el procedimiento ha terminado después retiraremos el recipiente lleno y lo volveremos a colocar también quitaremos el tanque de agua para limpiarlo bien y volverlo a colocar con agua potable volveremos a mover la palanca del agua caliente y dejaremos que se vacíe el tanque de agua por completo después pararemos la cafetera moviendo la palanca al centro y retiraremos el recipiente y repetiremos este proceso una última vez pero con el modo de agua fría una vez el proceso haya terminado tendremos nuestra cafetera en perfectas condiciones de funcionamiento y podremos seguir disfrutando de nuestros maravillosos cafés recuerda que en el primer comentario te dejo el enlace para que puedas comprar en amazon el producto descalcificador y también te dejo enlaces a amazon para comprar esta cafetera por si estás pensando en comprarla espero que te haya sido de utilidad este vídeo y si es así nos sigas en el canal para más un saludo y adiós